Música Miércoles alto en decisiones de impacto mundial y de poco descanso mental Aquí viene el impacto Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante, bienvenidos a IU News, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Respuesta oficial, ante la escalada coyuntural en lo que a Olón refiere, el gobierno responde El presidente y la ministra del interior dieron sus posturas sobre lo ocurrido Máxima ciencia, Liliana Limongi es la nueva secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso Argentino Todo bien, con la excepción de que es terraplanista No aumentó la violencia, AMLO habló y se lanzó una joya dialéctica bien graciosa ¿Qué planeta nos tocó vivir, amigo? Comenzamos hablando de lo local, porque la cosa está escalando en Olón Como sabrán, hubo protestas de comuneros hace días, luego del inicio de deforestación en la zona El gobierno finalmente salió con declaraciones oficiales Primero, la ministra del interior, Mónica Palencia No es una protesta de comuneros Escuché hasta por los acentos a extranjeros, también en la zona, protestando No, a los comuneros en ocasiones... En Olón, en Olón viven muchos gestos Y después, el mismísimo Daniel Novoa, que sacó su propia teoría de lo ocurrido en el caso en cuestión Hoy en día, podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros Ya empezaron a atacar Y bueno, lo que se sabe hasta ahora es que la asamblea llamó a comparecer a los ministros de Ambiente, Energía, Interior y Defensa Para saber qué mismo pasa Y desde luego que cuando tengamos esos videos, se los mostraremos Ok, polilla Y pero para que vean que el delirio es mundial y no solo nuestro, es momento de irnos para Argentina ¿Es que sí? ¡Esto es Argentina, papá! Es que hoy en el Congreso Argentino se determinó colocar como secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología A la mismísima Lilia Lemoyne Diputada de la Libertad Avanza El partido del presidente Javier Milet Y uno debería estar feliz porque una mujer está en un cargo tan importante, de tanta envergadura Un hito sobre todo en tiempos donde la ciencia y tecnología tienen una importancia mayúscula Seguro Lilia tiene un pensamiento vanguardista acorde a las necesidades de la modernidad Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad Que la tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, hay dos razones fundamentales Una, cuando un animal es encerrado en un campo Bueno, este... ella es especialista en tecnologías Sí, en tecnologías de la información Seguro tiene un pensamiento mucho más vanguardista en temas diversos como el acceso a la salud y a la medicina Digo yo, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud Cada país tiene su CONICET, sus científicos ¿Es tan difícil agarrar a un enfermo de coronavirus, hacerlo toser arriba de una mesa? Y que después vaya otra persona, por supuesto, sin factor de riesgo A chupar la mesa y ver si se contagia o no se contagia ¡Oh no, Lilia, no se testea con humanos! Estamos hablando de la vida de cientos de miles de personas Es un test muy simple que lo puedes hacer ¿Saben qué? Olvídenlo Pero no es la única joya que ha pasado el día de hoy De Argentina nos vamos a México Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre cosas AMLO está pasándola un poco mal Tiene una crisis energética y un aumento en la violencia ¿Les suena familiar? No obstante, él dice que eso de la violencia no es muy real Te diría primero, no hay más violencia Hay más homicidios Es que pareciera que toda Latinoamérica es una versión gigante de Macondo Con personajes pintorescos y raros Y una profunda atracción hacia el realismo mágico Cada día más cerca de la demencia y cada vez más lejos de la decencia No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta Ustedes vayan a los comentarios y respóndanos ¿Creen que el planeta es redondo? Y tengan un gran día así como este amiguito Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!